Si eres de otro planeta, llegaron a mis de cámara y ¡boom! Y me trajeron cosas en el espacio, ¿entiendes? ¡Ah, sí! Son los 20 luni-tunes lunáticos los que te da Gamesa. Pero lo que tú no sabes es... Sí, con 4 envolturas y 1.50, te dan un muñequito en la camioneta de Gamesa. Sí, pero... Si los camiones naves y los trajecitos... Gamesa y los luni-tunes lunáticos se ponen muy espaciales con ti.